Hoy te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, dime quise morir, te vi, te vi, te vi, te vi de las manos con él Dime quise morir, pero no lloré, pero no lloré Al verte tan contenta, cuando te abrazaba, me trajeron recuerdos de cuando yo te besaba Mi vida era perfecta, cuando vos estabas cerca, te miré a los ojos y te dije que te amaba Pero nada te importó, lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Pero nada te importó, lo que sentía mi corazón Mi amor, por vos, me siento solo y sin tu amor Hoy te vi, 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 te vi de las manos con él Y me quise morir, pero no lloré Pero no lloré Triste llorando me deja sabiendo que te amo con gran pasión Me siento que tu partida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tú te vas al morir del sol Solo el llanto quedará de ese dulce amor Tu despedida es muy triste saber que te llevas mi juventud Yo he descubierto el sabor que deja tu rencor en mi corazón Como el viento tú te vas al morir del sol Solo el llanto quedará de ese dulce amor Yo mañana se lo digo que no la amo ya Le confieso que en su sitio ahora tú estás He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí He tratado de olvidar sus ojos pero no he podido Sabes que tu amor decidirá mi porvenir No me importa esperar porque junto a ti voy a ser feliz Y yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender Mírame a los ojos Mírame a los ojos vida, 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 mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, 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 mía Dime que me quieres como lo hago yo Tú ya sabes de lo que yo puedo ser capaz Mírame a los ojos vida, 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 vida Y ahora ¿quién se hace para ir a la llave? Una vez alimenta Yo no conocía tan mágica sensación Hoy sé que te amo Y poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Alguien como tú te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy mi alma y mi corazón Son para ti Suena Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte Que yo por amarte Que yo por amarte Caminaría Y si él te seguiría Aunque me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo ¿Por qué olvidar A ti Difícil A mí Agrupación Marilé 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 Los recuerdos Los recuerdos De un amor No me dejes vivir No me dejes vivir Malito corazón Que no te puede olvidar Porque olvidarte aquí Difícil Difícil Para mí Porque olvidarte A mí Difícil Para mí Porque olvidarte A ti no puedo No, no, no Porque olvidarte A ti no puedo No, no, no Porque olvidarte A ti no puedo Tus labios prohibidos Hoy vengo a besar En medio de la oscuridad Tu alma y la mía Se quieren juntar Pero él no demora en llegar Dile la verdad Dile que hay alguien Que no puedes olvidar Nena Que se que deje de llorar Que cuando la abraza Ya no lo puedes soltar Dile la verdad Dile que hay alguien Que no puedes olvidar El hogar Que se que deje de llorar Que cuando la abraza Ya no lo puedes soltar Música 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 La noche comienza Yo quiero bailar La boca recica Algo quiero tomar El calor no se aguanta Y nadie que arranca Yo me tomo el palo Me voy a bailar El calor no se aguanta y nadie que arranca Yo me tomo el palo, me voy a bailar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Cumbia, cumbia a bailar Cumbia, cumbia a gozar Cumbia, cumbia a bailar Toda la noche a delirar Alza la mano si no quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres o manchar Alza la mano ¡Vamos los pibes! ¡Más! ¡Está más gratis! Alza la mano si tú quieres bailar Alza la mano Alza la mano si quieres o manchar Alza la mano Dama gratis va a tocar las chicas a menear Moviendo el culito El culito El culito El culito Alza la mano si va a tocar las chicas a menear Moviendo el culito El culito Agítala 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 akítala levanta la mano pero agítala EL culito Agítala sin parar, yo traigo cumbia pa' bailar, yo traigo cumbia pa' gotar, toda la noche sin parar, toda la noche sin parar, agítala, agítala, levanta la mano pero agítala, 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 levanta la mano pero agítala. Todos los manchines levantando las manos. Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar, llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar, moviendo las manos de aquí para allá, moviendo las manos de aquí para allá. Llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar, llega mi cumbia y se la traigo pa' bailar. Todos los manchines levantando las manos. Oh, qué calor, oh, qué calor que tengo yo, que levanten las manos como yo, el que quiere o mino en cartón, el que quiere o mino en cartón. ¡Pibes chorro! ¡Pibes chorro! ¡Pibes chorro! ¡Pibes chorro! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor que tengo! Soy que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Te traigo ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor El ritmo que te traigo Ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor Prepárate a meñar que la fiesta va a empezar Este ritmo está re piola Que no dejen de bailar Prepárate a meñar que la fiesta va a empezar Este ritmo está re piola Que no dejen de bailar Te traigo ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor El ritmo que te traigo Ritmo sabrosón Pa' que goce la negra con mucho sabor La esquina vieja Mueve la cola, mueve la cadera Esta terra menea la noche entera Te vas para abajo, pa'lante y pa'lá Te vas para abajo, pa'lante y pa'lá Mueve la cola, mueve la cadera Esta terra menea la noche entera Y te vas para abajo, más abajo, para abajo Y te subes sin parar Y te vas para abajo, más abajo, para abajo Y te subes sin parar Las noches me traen recuerdos De aquel amor que era mío Estando solo en mi lecho Me di vuelta y no puedo conciliar el sueño Quisiera que estés a mi lado Para demostrarte que no te he olvidado Y que por más que me llame Todo será en vano Tú crees que tienes otro a tu lado Que por él te deprimes y sufres Y no te acuerdas de lo nuestro Qué fácil la has olvidado Oh Marilín, oh Marilín, Marilín, Marilín Oh Marilín, oh Marilín Oh Marilín, si te semilla y yo fui feliz Oh Marilín, oh Marilín Una palomita vengo a mi ventana Una palomita vengo a mi ventana Y me ha contado que por las noches Lloras, lloras Con mi foto entre sus manos Lloras, lloras Orgullosa Y que por las tardes sueles caminar Por la misma calle que te iba a buscar Y en ese banco en que te besaba Lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío Lloras, lloras Orgullosa Orgullosa Deja tus caprichos de no hablarme Sácate esa idea de dejarme Porque si te quieres perdonarme Fue una tontería al denocarte Porque ya no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Viste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Yo quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor Rodarás por tu mejillo Una lágrima de amor en mi vida Y tú te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero no te serás Cuando tú me gustas No me encontrarás amor Pero tardes será ya Cuando tú me gustas No me encontrarás amor Rodarás por tu mejillo Una lágrima de amor en mi vida Luego te arrepentirás Del amor que despreciaste un día Pero tardes será ya Cuando tú me gustas No me encontrarás amor Pero tardes será ya Cuando tú me gustas No me encontrarás amor Me he enamorado Y no sé cómo decirle Que le amo tanto Carita de ángel Te entrego todo mi amor Mi alma mi vida Hasta el corazón No sé cómo sucedió Solo sé que me enamoró Esa mirada pudo más Y me ha robado el corazón Te vi, te vi y tú me enamoraste Te vi, te vi y como me gustaste Te doy entero mi amor Te entrego todo el corazón Te vi, te vi y como me gustaste Te vi, te vi y tú me enamoraste Te doy entero mi amor Te entrego todo mi corazón Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No sé qué hacer, es que en mi mente siempre estás Y no hay otra quien ocupe tu madrugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo Esto es un sueño Desde que ahora yo quisiera despertar Tú fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Tú fuiste mi único amor Eras la mujer de mis sueños Es que te quiero, es que te quiero Y no te dejo Y no te dejo El amor Banda 2 A casa en la noche Manejando el pingüey En mi mente recuerdo A un gran baile llegué Banda 2 toca Una chica conocí Varias horas bailamos Y en su cuerpo sentí Había mucha gente Nos salimos de ahí En mi coche juramos Nos separamos jamás Ando lejos miramos Un anuncio de hotel Y después hasta el parking Y escuchamos ahí Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Brindamos con champagne Bienvenidos a Hotel California Agradable lugar Agradable lugar Quiero que lo escuches hoy Lo que hay en mi corazón Quiero que sepas que no respiro Si no estás al lado mi amor Cuando menos lo esperaba Encontré mi gran amor Te encontré a vos corazón Y yo no me separaré De vos Te conocí Me enamoré Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Te conocí Me enamoré Me enamoré Gracias a Dios yo te encontré Y de ti no me separaré Chau Y de ti no me separaré Tayon Música Paso los días soñando pensando corazón De este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida A la que yo más prefiero y que tengo aquí Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Amor Decime ¿Y quién te mueve? La rama te mueve Ya no te sientas sola mujer Que aquí tú y yo van a entregarte Todo mi amor y mi ser Mi corazón está en tus manos No tengas miedo mujer Que yo sí te amo Y quiero hacerte saber Que lo que digo no es en vano Outro Música 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 Hoy me vuelvo a enamorar para sufrir Hoy me vuelvo a enamorar menos de ti Hoy me vuelvo a enamorar para llorar Hoy me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy y gracias a Dios pude salir Y ahora me encuentro muy feliz He venido a decirte, cuando estés con otro Siempre seré tu único amor Dacos Music, cantándolas a Baby Sé que me amas a mí, que no amas a otro Que soy tu eterno enamorado Amor Te he visto vagando con tristeza en tu rostro Y un corazón destrozado A causa del dolor ¿Por qué no vas? Y me dices mujer Que no lo amas a él 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 Porque no vas Y me dices la verdad De lo que ha sido y será Por siempre Tu único amor Dice la chica indicada a ser mi mujer Yo a vos te vi sonreír por primera vez Aunque tus padres se opongan van a entender Que tú serás para mí Ella me decía no te brindas a ti Déjame luchar por lo que siento por ti Siempre es lo que tú me amas como te quiero a ti Entonces nuestro amor no lo podrás destruir Y yo sé que lo entienden pero no lo comprenden Que para el amor no hay una etapa suficiente Lo vivo repitiendo una y mil veces De mi amor por ti Tú darás por siempre Para toda la vacancia enamorada Esto es Los Altos Te Quiero Yo no presentí Que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y todos dicen Y no voy a llorar Cuando te vea partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar ¡Mándale cumbia! Si te quieres marchar Yo no voy a impedir tu sueño de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo guardaba para ti Me habían dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Hoy te alejas y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho que el amor era así Yo me encuentro que es la triste verdad Que querer está amarrado a su piel Y el sufrir ha envuelto en la soledad En la soledad Y otra vez Y otra vez Con las palmas arriba Y haciendo Va, va y haciendo Pal, 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 pal Es imposible ya No puedo estar sin ti Es sobrenatural Ya yo no puedo estar así Regresa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Mi cama te extraña demasiado Vuelve otra vez ¡Gracias! 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 La noche me encontró Plagada de recuerdos y tu voz estaba ahí Diciéndome te quiero y otra vez vuelvo a sufrir Cuando me dejarás, te quiero ya olvidar Me puse yo a escribir, la última canción para tu cuerpo y para mí Está llena de momentos y pasiones que viví Se me cayó una lágrima cuando yo la escribí Pero ya no te veo, estarás tan bonito como el día en que me fui Por mi estúpido error, hoy yo recuerdo te perdí Ya me llegaste a odiar, no me perdonarás Diez noches y no dormí Mirando yo tus fotos y esas cartas para mí Son como una navaja que me parte el corazón Si me cayó una lágrima, perdóname mi amor No, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Otro amor encontrarás Que no hay que olvidar El dolor que te causé Perdóname tú ya Después no tenía comparación Tu voz me ha calado otra dimensión Mejor que llenabas mi corazón Tengo respeto que una nueva ilusión No, no fue traición mi amor Solo pensaba de pichada esa vez Que me cortaste porque aún no te escuchaste En ese día lo conocí Llorando me veía, pudo consolarme Luego me llamaste, corriendo te fui a buscar No lo dejaba nunca de visitar Y ahora tengo que aceptar No, no, no vayas a llorar Si te digo la verdad Me enamoré sin pensar en ti Perdóname tú Otro amor encontrarás Que te vaya a olvidar El dolor que te causé Perdóname tú ya Perdóname tú Perdóname tú Todavía siento el sabor amargo de tus labios Es el sabor del desprecio de tu amor Tú volverás suplicando amor Pidiendo perdón Y será tarde Tú volverás suplicando amor Pidiendo perdón Y será tarde Y será tarde Un simple robot entre tus brazos Y que manipulaste a tu otojo No sé cómo lo hiciste y me enredaste a tu modo Y en las noches como lloro Y te saqué ya botella de licor Que embriagó todo mi corazón Por eso sufrí esa decepción que me causó tu amor Tú volverás suplicando amor Pidiendo perdón Pidiendo perdón Y será tarde Chica bandido Chica bandido Sin grata Eres tú Aquí una noche vino Y apagó la luz La que me dejó llorando Y el corazón Sin grado de amor Chica bandido Sin grata Eres tú Aquí una noche vino Y apagó la luz La que me dejó llorando Y el corazón Sin grado de amor La mano arriba Los que sufrieron como yo En ti, mi papá Me recabió Mi chica me dejó Por un chabón Que es más feo que yo Me recabió Ay, cómo me cago En bici ando yo Y por un auto me dejó Música Música La cuña que te ama es la que te va a hacer gozar Moviendo bien la cola para el lado y para atrás La cuña que te ama es la que te va a hacer gozar Moviendo bien la cola para el lado y para atrás Me gusta esa es, baila para mi Moviendo la cola para abajo todo así Me gusta esa es, baila para mi Moviendo la cola para abajo todo así Abriendo la pierna va bajando la cadera Pimita está re buena, bien buena, que buena Abriendo la pierna va bajando la cadera Pimita está re buena, bien buena, que buena Pimita está re buena, bien buena, que buena Chanda, perrunda, chaleco y camisa Rosario en el cuello, cigarro y una birra La privada le cabe la nuca rapada A los flequillos y un escracho y a la espalda Más que viola, más que viola, más que viola Mi ruego bum bum, llego pa' gozar, te invito a bailar Meñando la cadera pa' delante y para atrás, meñando la cadera pa' delante y para atrás Mi ruego bum bum, llego pa' gozar, te invito a bailar Meñando la cadera pa' delante y para atrás, meñando la cadera pa' delante y para atrás Ella lo mueve, así lo goza, meñando la cola, sabrosa, sabrosa, ya lo mueve Así lo goza, meñando la cola, sabrosa, sabrosa Rosario, Santa Fe, baila mi cumbia De Guanabari, de Guanabari Cuatro B Es hora, es que suene mejor Dios Cumbia Cheva, cheva a mi contigo, quiero estar contigo, cheva a mi contigo En la rueda de cumbión, en la rueda de cumbión Quiero que lo bailes lindo, rico abrigadito En la rueda de cumbión, en la rueda de cumbión Yo quiero ser, que te rompe mi corazón Para empezar, a conquistarte con mi amor Quiero sentir, tu cuerpo lleno de pasión Junto bailar, eternamente de emoción Y bailar, y bailar, y bailar Cumbia norteña Con paso, papá Cuando pasen los años, y sentas el fracaso Recién te darás cuenta Que has actuado muy mal De todos tus caprichos Te arrepentirás Porque solo has logrado Niña consentida hacer llorar Que nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa, caprichosa De nada sirve ser tan hermosa Niña caprichosa, caprichosa La palma, la palma, la piba Que te cabe la joda Y si te cabe, re viola Re viola Me paro de manos Y me quiero de barrio Mis sueños de primer ases boxeador Me pongo los guantes Porque me los aguanto Ahora de por lenta Yo te voy a dar Yo quiero bocear Vos vas a cobrar Y bailar la cumbia Después de ganar Yo quiero bocear Vos vas a cobrar Y bailar la cumbia Después de ganar Cumbia rama ¡Qué gata! ¿Y quién te mueve? La rama te mueve La rama te mueve Esa gata como baila Arriba de la barra Mira cómo se agaya Que se menea Para una y para el otro Que se menea Para una y para el otro Esa gata como baila Arriba de la barra Mira cómo se mueve Mira cómo se agaya Que se menea Para una y para el otro Que se menea Para una y para el otro Las pibas la pasan, la pasan bailando Meñando la cola despacio, bajando Los pibes la pasan, la pasan bailando Bailando en la pista, repiola en su mambo Subo un bumba, de acá para allá Subo un bumba, de acá para allá Las pibas pa' bajo, pa' bajo Despacio, los pibes bailando, repiola en su mambo Subo un bumba, de acá para allá Subo un bumba, de acá para allá Las pibas pa' bajo, pa' bajo Despacio, los pibes bailando, repiola en su mambo Mira como la baila, mira como la cosa La rolli menea, menea la cola La rolli menea, menea la cola Mira como la baila, mira como la cosa La Rolly menea, menea la cola, la Rolly menea, menea la cola Y los pibes de abajo que no dejan de mirar como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y los pibes de abajo que no dejan de mirar como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Como ella la mueve pa'lante y pa' atrás Y te das vuelta de salda, me apoya hasta el rabo, menea la cola y pásate abajo Y te das vuelta de salda, me apoya hasta el rabo, menea la cola pa' abajo Yo sé que bailas para mí y sabes que te estoy mirando ahora Y te mueves así, y te mueves así Y todas las manitas para arriba, muévelo, muévelo Más arriba Más arriba Está sonando Banda dos Y sigue, sigue, sigue reyendo Yo sé que bailas para mí y sabes que te estoy mirando amor Y te mueves así, y te mueves así Sabes que me estás matando Yo sé que bailas y me provocas, piensa de mis ganas locas De tenerte, de quererte, de tenerte sola para mí Baila para mí, baila para mí, baila para mí Sintiendo la mirada arriba de tu cuerpo Baila para mí, baila para mí Sabes que fantasías, bailadora te deseo Baila para mí, baila para mí, baila para mí Sintiendo la mirada arriba de tu cuerpo Baila para mí, baila para mí Sabes que fantasías, bailadora te deseo Baila para mí, baila para mí, baila para mí Alza la mano si quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres fumachar, alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Dama Grati va a tocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito Dama Grati va a tocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito Dama Grati va a tocar, las chicas a menear, moviendo el culito, el culito, el culito, el culito, el culito, el culito, el culito Y ahora suena roto todo Salto la ficha en el barrio, todos los pibes me andan buscando Ya se enteraron que anoche me rastreé, de la casa del zapatero, una lata de PVC Y ahora los pibes andamos viajando Y ahora los pibes andamos viajando Y el que quiere que le convive, que le vante las manos Y el que quiere que le convive, que le vante las manos Corre guachín Cata al canzar, guau guau Cata al canzar Cata al canzar Cata al canzar Cata al canzar, guau guau Cata al canzar Cata al canzar La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Que con los pibes la vamos a tomar La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Corre, papá Noel, que te vamos a alcanzar Corre, papá Noel, que te vamos a alcanzar Y ahora, suena el rototo, suena el rototo Encontré la solución al problema de la resaca Me mantengo en la joda borracho Hasta las seis de la mañana Es cuando pinta el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los pibes Me está vino y porquería Supermercado, supermercado Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos de esquina Andamos, me está vino y porquería Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Hoy quiero ver a los pibes que levanten las manos Hoy, que levanten las manos Hoy Hoy quiero ver a las pibas que levanten las manos Hoy, que levanten las manos Hoy Con este ritmo que no va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Con este ritmo que nunca va a parar Así, así, así se baila así Así, así, así me gusta a mí Así, 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 así me gusta a mí ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos los manchines levanten las manos Te gira, nos vamos, te gira, nos vamos Te gira, nos vamos, te gira, nos vamos Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea Baila sola y se la ve re buena Mueve la cola la noche entera Ella se menea, menea, menea Ella se menea, menea, menea A mí me gusta como baila la negrita, a mí me gusta como baila la negrita Me pongo re loco cuando mueve su colita, me pongo re loco cuando mueve su colita Suave para abajo menea la cola, ven, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Mueve la cola, mueve otra vez, abriendo bien las piernas que te queremos ver bien Todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo, si sos casado, tómate el palo Ay que lindo es ser soltero, como me gusta vivir todo el día al dedo No trabajo y no estudio porque no quiero, ay que lindo es ser soltero En el baile las pibas me dicen que soy feo No me importa por qué ser lindo, no quiero Vení tú a venir que te meneo Bueno Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Si sos olvida, ven y móvila, si estás casada, no pasa nada Tu novio no está, ponete reservada, si el gil está durmiendo Vení meñala porque esta noche te hago separar Con las manitos para arriba, menea para mí Con las manitos más arriba, menea para mí Suavecito para abajo, menea para mí Más abajo, más abajo, menea para mí Así, así, menea para mí Con sabor, con sabor Me gusta por cómo mueves la cola Y cómo estás, ensalpada, mi trola Me gusta por qué eres tan bruta También me cabe que seas bien bruta Mueve la carita pa' delante y para atrás Mueve tu cinturita, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Cómo me pega mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Porque las pibas están borrachas Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí, ay, menea para mí Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Así, así Me gusta como mueve la cola Y como estás salvado a mi trola Me gusta porque eres tan bruta También me cabe que seas bien bruta Mueve la carita pa' delante y para atrás Mueve tu cinturita, te quiero vermeñar Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Cómo me pega Mi negra fumachera Cómo me gusta María No duermo ni de noche ni de día Levanta la mano si quieres fumar Levanta la mano si quieres tomar Porque las pibas están borrachas Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Borracha Agáchate y dame la bombacha No, no seas así Menea para mí Menea para mí Ay, menea para mí Con las manitos para arriba Menea para mí Con las manitos más arriba Menea para mí Suavecito para abajo Menea para mí Más abajo, más abajo Menea para mí Así, así Menea para mí Así, así Menea para mí Así, así Menea para mí Nico Valorani DJ Menea para mí 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 Menea para mí